Una mujer triunfadora, guapa, talentosísima y muy trabajadora es Kate del Castillo, que como toda mujer también sufre y se decepciona, pero hay que salir adelante. Después de su estancia en Los Ángeles, California, su esfuerzo y lucha comienzan a ser recompensados con trabajo. Voy a empezar una gira de teatro en Estados Unidos, que va a ser nada más, se cuenta una vez al mes, en fin de semana, con una obra de teatro que se llama Love Letters, y vamos a estar por diferentes partes de Estados Unidos. Tras su separación con el exfutbolista Luis García, Kate mantuvo su mente despejada en esta ciudad. Y me la pasé muy bien, me la pasé contenta, me la pasé a gusto, me divertí, estudié mucho, me metí a muchas clases, en fin, me dediqué a mí, que me hacía bastante falta, la verdad. ¿Y qué será lo que hace feliz y la pone de buen humor? Hacer mi santa voluntad, despertarme y decir, ¿qué quiero hacer hoy? Yo, Kate, ¿no? Que eso nunca lo había hecho en mi vida, entonces ahorita estoy en esa etapa de hacer lo que se me pegue en la gana, estoy encantada de la vida. ¿Cómo te ves en seis años? No, no me veo, no me veo ni me quiero ver feliz seguramente. ¿Cuál es tu fantasía? Mi fantasía... ...ir a la luna, me encantaría. ¿Qué significan sus amigos para ella? Para mí la amistad es lo básico de la vida, porque es la única relación que es pura, porque pues nadie está contigo, no nos une ningún elazo familiar, ningún trabajo, dinero, nada, es pura. Entonces si estás con alguien durante tantos años, como son todas mis amigas y amigos, es porque realmente hay amor, ¿no? Hay algo, entonces para mí la amistad es de lo que me lleno todos los días. Y después de que la hemos visto con hombres guapísimos a su lado, ¿cuál será su táctica de seducción? Uy, uy, hace tanto que no me ligo a alguien, pero tanto es más, pero te lo juro por Dios, así de ligarme yo a alguien, hombre, ojalá, pero aprenderé, aprenderé, créeme. No, pero uno pierde cancha, te lo juro por Dios, y soy súper tímida, súper, súper, o sea, ya cuando alguien me gustó, ya me encogí, vuelvo y ya, no, soy un desastre. Después del tropiezo con su matrimonio, Kate no pierde la esperanza de algún día formar una familia como la suya. Estar dentro de mis planes, volverme a casar y tener hijos y hacer otra vez las cosas, y si me salen bien, qué bueno, y si no, también, y la vida sigue, ¿no? ¿Te arrepientes de algo en la vida? No, no, no me arrepiento de nada, porque como te dije hace ratito, todo lo que he hecho ha sido, me han hecho la mujer que soy hoy, no sé si buena o mala, pero no, no me arrepiento. Siempre antes de dormirnos tenemos un ratito como de analizas tu día o tu vida, ¿tú qué piensas antes de hacerlo? Mira, yo durante estos seis meses he analizado tanto, tanto mi vida sobre todo, que ahora, hoy que empiezo a trabajar y que tengo todo el día ocupado, lo único que hago es llegar y decir, mañana qué tengo que hacer, esto y esto y eso, ok, bueno, y ya me duermo. Ya no me pongo tanto a recapacitar, ya tuve un buen tiempo para darme cuenta de todo lo que ha sido mi vida, para hacer un recuento de los años y de los daños, y creo que salí bastante bien librada, ¿no? Tenemos errores y además es padrísimo saber que tienes errores en la vida, padrísimo. Y como dicen muchos, después de la función vendrá la soledad. ¿Qué hay detrás de la fama, de las fotos, del artista, de la novela? Cuando tú estás sola, cuando tú dices, bueno, ¿a qué vine a este mundo? ¿Qué piensas? Pues muchas veces, aunque no lo creas, he pensado si de verdad yo vine a esta vida, porque yo creo que todos venimos a algo, ¿no? Y a veces pienso, de verdad, yo debí de haber sido actriz, ¿qué debí de haber sido? ¿Quién soy yo? ¿Qué es yo? Y sí, de pronto me vienen esos pensamientos, pero ahora sí que es lo único que sé hacer, y más o menos, entonces, y es lo único que sé que me apasiona y que me puede borrar todos los problemas y todas las cosas que el mundo alrededor mío es cuando estoy en un escenario, ¿no? En un set de televisión, en un escenario, en un teatro, en lo que sea. Entonces sé que por lo menos por esa parte mi espíritu está lleno. Y a pesar de que ya no estarán juntos, Luis seguirá viviendo en su corazón. ¿Qué recuerdos te deja Luis García en tu vida? ¿Crees que te pusiste en buenas manos o de repente no te cuidaron tan bien como pensaste? No, pues esas cosas no las puedo decir, ¿no? No puedo juzgar yo si me cuidaron bien o me cuidaron mal, o sea, a lo mejor ya lo cuidé peor, no sé, pero lo único que te puedo decir es que tengo muchos recuerdos de todo, de todo, recuerdos peos, recuerdos bonitos, de todo, ¿no? Y seguramente Luis se quedará en mi corazón para toda la vida, para toda la vida, porque fue mi marido, porque lo adoré como a nadie ha adorado. Y pues bueno, así es la vida y seguramente para toda la vida lo seguiré queriendo a él y a su familia, que los adoro también. Y pues bueno, lo malo es que cuando uno se acuerda de las cosas, por lo general te acuerdas de las cosas feas, ¿no? Pero yo creo que porque está muy reciente todo, ¿no? Ya en algún tiempo seguramente nos volveremos a encontrar y nos seguiremos queriendo. Esperemos que esas heridas sanen rápidamente y verla pronto feliz en el amor, que bien se lo merece. Muchísimas gracias, Kate, que seamos lo mejor del mundo como siempre. Estás guapísima, talentosísima y gracias por habernos dado esta entrevista. Mándales un saludo a las chavas, a los fans, a los chavos, sobre todo de Consello de Mujer. Ay, claro que sí, un beso muy cariñoso a todos los chavos y chavas de Consello de Mujer. Gracias. Gracias, me entiendes.